Bienvenidos a Sonar, el nuevo programa de entrevistas de Hacienda. Sonar contará con los personajes destacados del gremio, quienes analizarán los aspectos más importantes de la ingeniería. En su primera emisión, Sonar contó con la participación de Fernando Gutiérrez, gerente del holoducto Bicentenario, entrevista que les presentamos a continuación. ¿Cuál es el proyecto del holoducto Bicentenario? Bueno, el proyecto del holoducto Bicentenario es la consecuencia de un análisis muy concienzudo que se hizo durante más de un año, fundamentalmente al interior de Copetrol, era una dependencia que se creó para analizar cuál debía ser la mejor forma de evacuar los crudos que se estaban produciendo y los que se espera que se produzcan en el área de los Llanos Orientales, a raíz de la campaña exploratoria que hay que es muy intensa. Entonces, Ecopetrol creó este grupo y este grupo empezó a mirar qué holoductos había que mejorar, adicionar, ampliar o construir. De todo ese análisis surgió un proyecto que era el más importante del paquete, que por su dimensión y su trascendencia, pues se sacó del sistema general de Ecopetrol y se tomó la decisión de crear una empresa nueva para operar, para manejarlo, construirlo y operarlo. Y esa empresa fue holoducto Bicentenario de Colombia SAS. La trascendencia es que va a permitir dos cosas simultáneas. Una, disminuir el transporte por carotanques, especialmente el transporte que se realiza en la vía Villavicencio a Bogotá. Digo disminuir porque seguirá habiendo algunos carotanques, no solamente crudos, sino fundamentalmente de nafta para poder tener los diluyentes para transportar el crudo. Entonces, ese es un primer elemento. El segundo elemento es que va a permitir que lo que hoy por hoy está descubierto y probado, se optimice y se aumente ligeramente la producción nacional. En esta primera etapa, lo que se pretendía era construir un oleoducto entre un sitio que se llama Arawanei, que es una estación de bombeo existente de un sistema de Ecopetrol, y un sitio que es Vanadía, también otra estación de Ecopetrol. Este primer sitio queda en el municipio de Yopal, en el departamento de Casanare, y el punto de llegada es en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca. Entre esos dos sitios hay 230 kilómetros de longitud, 230.4, lo que vamos a terminar midiendo, que es la que estamos construyendo en esta primera etapa. El proyecto general de este oleoducto a largo plazo contempla etapas adicionales que nos van a llevar hasta Coveñas, pero que todavía no están sancionadas por la Junta Directiva y estamos simplemente en la etapa de estudios, diseños, estudios de impacto ambiental para poder tramitar las licencias y los permisos que requerimos para poder seguir hacia delante. Ahí el proyecto final va a terminar siendo de 975 kilómetros. En este trayecto no hay ninguna estación intermedia de bombeo, únicamente la estación inicial que queda en Araguanay y finalmente la estación de recibo que queda en Vanadía. No hay estaciones intermedias de bombeo. Bueno, el tema de lo que fue la ingeniería conceptual fue desarrollada con ingenieros colombianos vinculados con ecometrol, que eran quienes estaban haciendo esa labor. Después en el tema de la ingeniería básica y parte de la ingeniería de detalle se estuvo trabajando con una firma americana, que tenía una serie de contratos en ese momento con Ecopetrol para varias ingenierías de varios proyectos y posteriormente se transfirió a una firma colombiana de ese mismo grupo, pero colombiana, donde se desarrolló la mayor parte de la ingeniería de detalle para la primera etapa. Para las siguientes etapas estamos usando básicamente ingeniería colombiana para todo el desarrollo. La parte de construcción, la firma principal que tenemos construyendo, que es la que construye la tubería, es una firma italiana, pero ellos han traído un grupo muy pequeño de extranjeros a trabajar y también se trajeron algunos que tuvieron que ver con el tema de la soldadura mecanizada que les mencioné anteriormente, pero de resto son colombianos. Y posteriormente en lo que es el diseño básico y de detalle de la parte de todas las estaciones de bombeo que vamos a construir en las siguientes etapas más la tubería que se está utilizando, pues es ingeniería colombiana. Y los demás contratos de construcción fundamentalmente son con firmas colombianas. Absolutamente positiva. Yo estoy convencido de que en Colombia existe ya desde hace muchos años una muy buena preparación para lo que es la ingeniería relacionada con oleoductos. Es uno de los campos de la industria petrolera en los cuales ha habido más desarrollo a nivel nacional. No se pierda en Sonar, el nuevo programa de entrevistas de ACIEM. Véanos a través de YouTube o en nuestra página web www.aciem.org.